madison desmiente que dio dinero a pepe invertirá en bitcoins exatlón modifica circuitos esto lo hará para evitar lesionados funcionará o no funcionará todo esto y más hola como están yo soy roger bienvenidos en esta nochecita rica de miércoles un miércoles rico miércoles delicioso pero bueno comencemos con este vídeo bastante bueno primero con el tema de madison hay un videito obviamente de la página famosos backstage este vídeo viene del canal que mencionó que madison y pepe compraron un yate entonces hay mucha información de que no se ha cumplido ellos incluso habían mencionado que rentaron un helicóptero y no es cierto entonces vemos vemos que en esta página también se menciona que madison desmintió que dio dinero a pepe esto totalmente de acuerdo sea cierto no sabemos que en la realidad no dio dinero a pepe madison nunca le daría porque pepe es un caballero pepe no va a aceptar el dinero de madison no le pediría nunca el dinero de madison es más me atrevería a decir que en los viajes pepe pagaba casi todo así me atrevería a decirlo como un buen caballero él estuvo pagando los viajes yo me atrevería a insinuar y a suponer eso no está confirmado pero obviamente yo lo estaría suponiendo como te digo porque esto un caballero pero en esta página en estos vídeos de youtube en el último mencionó que se haría inversiones en bitcoins que madison está analizando si invierte en estas monedas que bueno estas monedas es un volado la verdad yo no le recomendaría invertir en eso y no sabemos qué tan cierto sea como te digo queda en duda la veracidad tú dime si será cierto que madison va a invertir en bitcoins sí o no yo creo que no lo que sí está haciendo ella que hemos visto en sus redes sociales es dar dinero en fundaciones que ayudan eso me encanta de madison la parte noble la parte linda la parte que nos encanta de madison de ver que ayuda a pequeños de ver que da y da parte del premio en ese tipo de fundaciones eso me encanta pero como te digo tú dime en los comentarios crees que esté dando en bitcoin sí o no otro de los temas que salen redes sociales es que como parte de las modificaciones de hexatlón van a hacer cambios en los circuitos van a hacer estos cambios con el objetivo de evitar lesiones acuérdate que en toda casi todas las temporadas siempre hemos visto lesiones impresionantes lesiones que incluso como jazmín y barra ya no se van a querer arriesgar a un hexatlón ya no se postulan de nuevo un hexatlón por una lesión tan fuerte que tuvieron es bueno que haga ese cambio espero la producción si haga este cambio hay circuitos que ya vimos incluso recientemente el circuito de noche donde anaparrita se lesionó su cara hermosa recordamos muy bien ese circuito deberían quitar esas cuerdas esa alberca deberían quitarlo porque fue una lesión bastante fuerte entonces hay cambios que si tiene que hacer la producción para evitar estas lesiones espero que si lo cumplan espero que si lo hagan porque de verdad o sea vimos lesiones impresionantes vimos lesiones impactantes que incluso como te digo hicieron que los participantes ya no quisieran regresar muchos participantes ya no quisieron regresar por esa lesión tú dime si crees que hagan esas lesiones o no esas modificaciones y dime lo que opinas de madison dime qué opinas de que madison no le dio dinero si lo habrá dicho o no ya era de su poderse obviamente yo sé que pepe no va a aceptar ni un pedo porque pepe es todo un caballero y eso me encanta pero dime qué opinas de estos temas y acuérdate que en los 50 ahorita sigue en transmisión mañana vamos a analizar todo de los sentenciados vamos a analizarlo a detalle pero con eso nos despedimos en esta noche rica deliciosa recuerda que te quiero mucho te mando brazo cuédate bye bye